En el mes de octubre, persona de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realizó un operativo por algunas gasolineras en Tuxepet, inmovilizando algunas bombas, y fue la analista de normatividad del Grupo Costa Verde, Nancy Amador de la Cruz, quien explicó que esto fue debido a un problema con la batería de resguarde. En la parte interna del dispensario hay una evaluación que se le llama batería de resguarde, en la que se encarga de medir o de comprobar que las baterías de los dispensarios funcionen o que tengan una operación eficiente. ¿Cómo hacen esta evaluación? Bueno, pues esto se encarga de que en cuanto se vaya la luz en la estación, los dispensarios guarden o marquen el último despacho obtenido. ¿Para qué? Para confianza del cliente y sobre todo también para la estación. Debe de guardarlo cinco minutos por norma. Entonces, esta prueba se hace apagando o desconectando la estación de la energía eléctrica y nos debe de guardar el número que ya les decía yo, que es el despacho, en lo cual en esta prueba pues nada más resistió nuestra pila de resguarde dos minutos de los cinco normados. Entonces, esto de acuerdo a la ley de infracciones por parte del Profeco, ya nos genera una sanción, así solamente por esta situación. Entonces, eso fue lo que el causante de la inmovilización de todo nuestro dispensario, la falla en la batería de resguardo. Esto provocó que el personal de la Profeco inmovilizara el dispensario, ya que es parte de una sanción el que no se cumpla con esa normatividad y agregó que esto no tiene nada que ver con que se den litros menos. Ajá, que no, no tiene nada que ver, solamente es una batería independiente a nuestro sistema de medición, que es lo que usted comenta en cuanto a litros de despacho. Y es que esta situación de la inmovilización de las bombas se dio a conocer a nivel nacional y fue el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, quien anunció que fueron inmovilizadas 10 bombas en las gasolinerías inspeccionadas. En algunas tenían aditamentos encontrados en los pulsadores que reducían el volumen del combustible. Por lo tanto, la Guardia Nacional tomó las instalaciones de una de las estaciones en Tuxepet. Sin embargo, las otras bombas inhabilitadas fue por otra situación. Para TVBus Televisión, Dora Timoteo.